Dos rocas de más de tres toneladas rompían la carretera del Cañarete, un problema que se produce cada vez con más frecuencia y que ya sufre más de 50.000 vehículos y vecinos de la zona. Retenciones que pueden llegar a durar horas y colisiones que suman ya el centenar. Con el problema del Cañarete vivimos muy mal. Yo vivo, por ejemplo, arriba, donde está Palacio de Congresos, ese edificio largo que hay, de salir de mi garaje para coger redonda y para salir para abajo, me quedo como 20 minutos, 25. No puedo llevar al niño al cole porque todas las mañanas, desde las 7 y media que mi terraza sale al estadio de fútbol, tenemos tanto tráfico que es imposible. Creo que el otro día hablando con una compañera que se desplazó de Almería a Elegido, que es profesora, pues se tiró, le pilló un atasco y se tiró más de una hora para llegar a Elegido. Es que te tiras 30 minutos para hacer un kilómetro y medio. Aunque no quieras ir a Almería, pero salir de la zona de Aguadulce más para allá de la rotonda de La Penca es imposible. De verdad que me da miedo pasar, por eso yo paso de pasar por Cañarete. Yo tiro por autovía, pero cada vez más accidentes. Por ejemplo, hace un par de días que yo tenía que ir a Almería y había dos accidentes gravemente, vamos, y todo por prisa de la gente que no puede pasar por este camino o que tiran por autovía. Creo que si lo arreglasen en condiciones de una vez sería estupendo, lo que pasa es que no es tan fácil de arreglar. Lo bueno sería quitar todas las colinas, todo de arriba, pero eso cuesta mucho dinero y no creo que el gobierno estaría dispuesto a hacer una reparación de esa envergadura. Nos acercamos a la zona del Palmer. Sus vecinos son afectados directos de estos cortes continuos en el Cañarete. Vamos a preguntarles cuál es su situación, ya que muchos de ellos no tienen contacto directo con la capital. Aquí hay vecinos que no tienen vehículo propio, que tienen que coger el autobús de línea que pasa por la carretera del Cañarete y ahora no pasa y no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Esos son los que están más preocupados. Hace unos años hubo un desprendimiento y me pilló toda la parte derecha del coche al entrar. Ahí mismo tenemos nosotros unas redes que nos pusieron hace 15 años y todavía no son capaces de venir a cambiarlas y poner nosotras que están aquí mismos y que queréis, os acercáis y veis por dónde vamos y os lo indico. Venga. Me cesaron toda la parte derecha de mi coche. Mira, no ves esas rocas que hay ahí, pues esas tarde o temprano caerán. Caerán y mira, las redes que nos pusieron, pues están hechas una pena. ¿Este es otro vecino tuyo? Sí, este es otro vecino. ¿Lo conoces? Sí. Vamos a llamarlo. Ven, lleve, ven. No sé si tú eres de los que tienen vehículos o no tienen vehículos. Sí, claro, claro que tengo vehículos. Está la cosa complicada, miedo pasar. Para salir, para entrar aquí en el Palmero, ahora mismo que está la carretera cortada, pues jodidilla. Bueno, ya más que jodida, sino la sensación de que se te puede caer una piedra en lo alto, de que no está segura la cosa. ¿Piedra de qué? Pues eso, la piedra que cayó fue aquella. Y se ve que cayó, pues de allí arriba, que está también la malla suelta y se ven un montón de piedras. Mira aquella que está, que se le ve... ¿Ves que entre medio se ve un hueco? Sí. Eso puede caer en cualquier momento. Y como esa, pues hay unas cuantas más, vamos, que si te pones a mirar en ese hueco que es donde ha caído, se ven un montón. Y si os fijáis, pues se ven que hay muchos trozos que están a punto de volver a caer. Y ahora mismo hay gente ahí visitando como turista, ¿no? Ahora mismo está el Cañarete, que es como la carretera esta de Brasil, que la cortan los fines de semana para que ande la gente, pues igual. ¿Y cuáles son las tuberías que nos han dicho de la depuradora que se han estropeado? Venga, vamos para allá. Una de las piedras que cayó fue esa y por el tubo que rompió, pues está por allí, en relación a la depuradora. Mira este, a ver. ¿Viene mucha gente por aquí tomando el desvío aunque la carretera esté cortada? Sí, están empezando a descubrirlo, pero no se lo enseñáis a la gente. Que por aquí paseamos mucho con los perros y tal, y vienen muy locos. Parece que están haciendo rally, ¿sabes? Ya mucha gente que se ha dado cuenta que se puede venir por la carretera del Cañarete sin vivir aquí y pasan esto ya casi en la quinta avenida. Un segundillo, caballero, ¿le puedo hacer una preguntilla? ¿Solamente la voz? Vale. El transporte público apenas lo cogemos y cuando hay una situación como esta, pues la gente podía ser un poco más solidaria y decir, vamos a compartir coches, que no lo hacen. La mayoría de la gente no lo hace. Entonces, tiene el atasco, el atasco lo tienen siempre, pues la hora punta, que era la entrada a los trabajos. Y los accidentes que hay es porque la gente tiene demasiada prisa, no quiere llegar tarde, quiere recuperar el tiempo que ha perdido en la cola y entonces, pues se accidentan, chocan unos contra otros porque van a mucha velocidad. Entonces, si fuera un poco más consecuente y la gente fuera un poco más civilizada, pues quizás no habría tantos problemas. Que se repare el Cañarete, pero que no sean parches, que sea un poco más de calidad, más efectivo. Y si hay un presupuesto, que se meta toda la carne en el asado, en ese presupuesto, y se repare el máximo posible, claro. Yo te puedo decir que voy con la moto y voy con un ojo por la carretera y otro para la montaña. O sea, que fíjate si hay miedo. El deterioro de la montaña cada vez es más visible, ¿no? Y claro, da miedo. ¿Crees que no deberíamos a lo mejor plantear soluciones como las de Valencia, dejar que la naturaleza que actúe por su cuenta y si se rompe porque la montaña se está resquebrajando, no arreglarlo más y dejarlo así? No sería lo ético, ¿no? Ten en cuenta que dependemos muchas familias de esta vía litoral y políticamente no sería lo correcto. Esto es un verdadero desastre, verdaderamente es un verdadero desastre. Lo que pasa es que, bueno, lo llevamos con más tranquilidad los que tenemos vehículos porque podemos hacer eso, ¿no? Podemos salir por un lado o por el otro, ¿no? Que es lo que menos nos ha perjudicado. El tema del transporte público es que, por ejemplo, te sientas en la parada del autobús, pasa un autobús y te dice que está lleno y tienes que esperar al otro. Aquí el autobús siempre ha ido muy mal. O sea, por mucho que pongan un horario, el autobús pasa cuando le diera gana. Entonces el problema es que la gente salta de coja autobús y esperarse una hora en la parada del autobús y que el autobús no pase. O que pase y te diga que no va. Imposible. Y siempre, todos los días tardamos para ir al colegio, al trabajo, y eso es un problema muy grande. Además, un problema que se repite, que no es la primera vez que pasa, ¿no? Sí, no es primera vez y me parece que nadie no quiere hacer nada. O sea, si quieren arreglarlo, lo hubiesen arreglado ya. Pero como nadie dice nada, unos dicen que no es cosa del ayuntamiento, otros dicen que no es cosa del ayuntamiento de Almeida, otras cosas dicen que es del gobierno, pero vamos, que no... Hacer no hacen nada. Dicen que en mayo es cuando se va a arreglar y se va a abrir a... Se supone que para mayo está abierto, pero si no hay nadie trabajando. Hola, buenas tardes, Manuel. Soy Ana, redactora de Almeida y Diferent. Te explico, estamos haciendo un reportaje sobre el cañarete y tomando un poquito de testimonio de la gente, mucha gente vecina de la zona tiene la sensación como que no se está trabajando rápidamente o que no se está haciendo nada otro, otros saben que sí se están haciendo cosas. Y ahora en tu caso, pues quería hablar contigo para que tú también me dieras, pues, tu testimonio de cómo está la situación. Antes de seguir, yo la próxima semana voy a hacer una visita, os voy a invitar a todos los medios para que vean cómo están trabajando y allí haré las declaraciones de todo lo que se está haciendo, pero antes no voy a hacer ninguna declaración, porque todos los días, todos los medios quieren declaraciones y bueno, pues hasta ahora he dicho que el día que lo llamo y se vea, se pueda grabar y ver, pues, no te haré las declaraciones. O sea, yo te agradezco mucho que me lo, que me llames y me pilles así sobre la noche, pero bueno, estoy, digamos, a todo el mundo le he planteado la misma cuestión, y te la planteo a ti. Vale, hay una ficha de cuándo podremos ver o cuándo tenéis pensado... La semana viene, la semana viene, os avisaremos con tiempo. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Que da, Manezuela. Venga, muchas gracias, Manuel, gracias a esta hora. ¿Dígame? Hola, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, soy Ana Márquez, periodista redactora de Almería Isdiferenc. Quiero que me cuente un poco la situación que está viviendo ahora mismo, la situación del Cañarete, y qué incumbencia tenéis vosotros con esa zona. Bueno, pues la verdad que nos afecta directamente. ¿Por qué? Pues los desprendimientos que hubo estaban dentro del término municipal de Enix, y es cierto que nosotros como ayuntamiento, pues tenemos poca competencia en las actuaciones que allí se están llevando a cabo, porque realmente son competencias del Ministerio, es decir, en la sostenibilidad del Gobierno, la que está llevando a cabo todas las obras que allí se están realizando. Es cierto que el Cañarete está cortado, pero sí que hay acceso a la vivienda que allí se encuentra, y que son términos municipales de Enix, en lo cual es de agradecerlo. Pero también es cierto que los accesos que allí hay son casos que están en una situación un tanto precaria. Nosotros hemos descubierto que hay gente que ha descubierto ese camino, ese desvío alternativo, y que lo están empezando a tomar. Y eso está haciendo gusto, ¿eh? Claro, y esto a cierto punto lo entiendo. Nosotros el lunes pasado, hace una semana, tuvimos una máquina allí trabajando para intentar mejorar un poco los accesos. Nosotros desde como institución que somos local, pues podemos colaborar en lo que, hasta donde podemos llegar, ¿no? En este caso tuvimos una máquina y allí estamos trabajando. Pero es cierto que no sabemos más. Yo lo último que sé de la situación que allí se está planteando es que hasta mayo o junio no se va a volver a abrir. Lo que pasa es que, bueno, intentar que la obra que están haciendo y que están llevando a cabo, que sí que nos consta que la están haciendo, o sea, eso de que no se está haciendo nada y tal, sabemos perfectamente que no es así porque tenemos constancia que se están haciendo determinadas obras. Bueno, esperamos que terminen lo antes posible y si en vez de mayo o junio, pues consiguen desbloquear la situación y abrir la carretera en marzo a abril. Oye, pues bienvenido sea. Pero que es cierto que yo sí que demandaría un poquito de más información y por lo menos, pues ya que no nos dan la información, pues intentar agilizarlo, ¿no? Si no se trata de otra cosa. Y Álvaro, ya como última pregunta, se aproximan dos manifestaciones en señal de protesta por la situación del Cañarete. Te vamos a ver ahí. La verdad que no tenía conocimiento de ello, pero si efectivamente es para demandar que se agilice y que se hagan las pasiones que se tengan que hacer desde luego. Así que, bueno, supuesto que sí. Allí te veremos entonces.